Por empezar, arrancamos porque todos los años se podía hacer el torneo de fútbol de los chicos y nunca se podía hacer algo para las chicas. Entonces agarramos y hablamos con el profe Acosta si se podía hacer y nos dijo que sí, que no había problema. Entonces pasamos por todos los cursos a pedir o a decir quién quería jugar y hubo mucha integración de varias chicas. Y con lo que recaudábamos, cobrábamos un valor para cada chica y lo que recaudábamos de todos los torneos era todo material para el colegio. Básicamente era para los palos, que es lo que hacía falta. Y no, y hubo mucha integración. En este caso estamos hablando de hockey, que es una de las actividades que han realizado. Sí, es hockey ya que nunca se pudo hacer, por otros problemas, y así que hoy sí lo pudimos lograr. ¿Solamente hockey o hay alguna actividad también que tenga que ver con el fútbol y demás? No, porque los chicos ya vienen realizando y de ahí nosotros queríamos sacar la actividad de hockey. Igual siempre nos han preguntado varias chicas si se podía jugar al fútbol, pero queríamos hacer hockey porque a la mayoría de las chicas les gustaba el hockey. ¿Cuál ha sido, bueno, lo que le preguntaba a José también, la experiencia de ustedes de trabajar con los chicos de la GANEM? La verdad que fue re lindo porque es todo como muy creativo. Y no, la verdad que fue lindo pasar un momento con ellos y saber manejar la situación en caso de algún problema. Pero digo, ha sido todo normal, todo tranquilo, ¿no? Sí, todo normal, todo tranquilo. ¡Gracias!